Ya llegó la hora, te voy a destrozar, por todo lo que intentes, la fiesta empezará. He esperado mucho, es mi oportunidad, ahora el mundo es mío y lo voy a disfrutar. Ríndete con el bol, y a ver hasta qué voy a hacer, soy del más allá, la ciudad la verás arder, te vas a cagar. Si queriste ser un placer, así te encantará, esta historia terminada y se acerca al final. ¡Mírame! ¡Mírame! Ahora soy tu planta, estoy aquí, soy el mar. Ahora soy tu planta, estoy aquí, te prometo vas a gritar. Yo no quiero ver, soy el mar. Ahora soy tu planta, estoy aquí, te prometo vas a gritar. Yo no quiero ver, soy así y soy el mar. ¡Mírame! 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 Gracias por ver el video.